Bueno, aquí tenemos una persona de Texas con un ministerio muy especial que el señor le ha dado, ella se llama Blanca Orellana. Y Blanquita, cuéntanos aquí a OVM y a la radio audiencia y a los televidentes de OVM Radio, ¿qué ha sido lo que te ha hecho venir acá a Expolite? Bueno, realmente viviendo en Austin, sirviendo al señor ya por más de 20 años, ahora Dios cumple su propósito en nosotros, en mi matrimonio, en la vida de mi esposo Jorge Orellana y la mía, donde Dios nos dio la oportunidad de venir para acá, para Miami y estar sirviéndole al señor y Dios abriendo puertas en medio de nuestro caminar. Aún cuando hay gente en Texas que me dice, ¿qué estás haciendo en Miami? Está muy caliente, pero Dios cumple ese propósito en nosotros. Ahora aquí se nos han abierto puertas más grandes, donde tenemos más oportunidad de viajar y así Dios cumple su palabra. Su palabra que una vez me dio hace como 30 años y me dijo, yo te voy a llevar, tú vas a ir, vas a cantar, vas a hablar mi palabra. Y hoy se cumple la palabra del señor donde aquí estoy y gracias a Dios por las oportunidades que se están abriendo. Y yo animo a la gente para que siempre que Dios te ha dado una palabra, nunca te olvides de la palabra que Dios te da, porque tarde o temprano esa palabra se cumplirá. Así es, a veces el señor tarda un poquito o a veces mucho tiempo. A mí me hizo esperar una promesa de él, 13 años. Luce mucho, pero en realidad no sé cuándo se vive, no se siente tanto. Pero cuéntanos un poquito, ¿tú tienes un, estás escribiendo un disco o lo vas a lanzar? Cuéntanos un poquito. Sí, sí. Bueno, por lo pronto estoy escribiendo mi libro. El libro se llama De la puerta para adentro. De la puerta para adentro. Es que para el próximo año ya acá nos vemos. Y estoy muy emocionada. Ese es un libro de sucesos de la vida, sucesos de la personalidad, problemas de carácter, cosas que a veces en la vida, en la vida es un jardín. Y cuando uno no sabe tener la actitud correcta ante las circunstancias, uno muchas veces revienta y pisoteas el jardín que Dios te dio. Dios te dio tu familia, Dios te dio tus hijos, Dios te dio el templo, el trabajo, el entorno. Es muy importante que al cerrar la puerta, cuando tú llegas de tu trabajo, que llegas de la iglesia, cierras la puerta y qué es lo que pasa después de ahí. ¿Quiénes somos en realidad? De la puerta para adentro. Mi personalidad y entonces ahí es donde estoy preparando el programa para cantar y seguir avanzando con mi libro también. Qué hermoso. El Señor ha puesto muchos tesoros dentro de tu corazón y que los está sacando poco a poco. Así que aquí tenemos una escritora, una cantante y una ministra, por sobre todo las cosas, a Blanca Orellana. Gracias, Blanquita, por estar con nosotros aquí en OVM. Gracias por permitirnos conocerte y, por supuesto, darle a conocer a la audiencia también de que hay otro ministro que está trabajando para el Señor, haciendo la obra y, por supuesto, trayendo todos esos tesoros preciosos y mostrándolos a todo el mundo para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se siga glorificando. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.